La sexualidad femenina, un espacio en radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Te va a servir muchísimo escuchar la sexualidad femenina, este espacio de psicoanálisis, con las psicoanalistas de Grupo Cero, Clemence Lunís y Elena Trujillo. Muy buenas a todos, estamos de vuelta en este espacio corto pero intenso. Hoy tenemos una consulta de Jazmín que nos hace varias preguntas contándonos un poco su situación y claro, viviendo lo que está viviendo, ella se pregunta, primera pregunta, porque ha traído varias. Tiene un nombre Jazmín muy aromático, muy femenino. Será determinante. Entonces el olor... Algo tiene que ver con... Bueno, espera, espera la pregunta, Elena. No, no, no. ¿Qué poder o magia encierran los pies femeninos que a tantos hombres les lleva a someterse hasta el punto de convertirse en suelas humanas y admiradores de un olor natural femenino no ligado a la reproducción? El fetichismo, a mí se me ocurre pensar, ¿no? El fetichismo, es decir, la necesidad de sacar del ser humano una cosa de hacer sobresalir algo de la mujer. Bueno, pero fíjate... Sobresalir algo de la mujer, claro, porque ese pie es el fetiche que reemplaza para... que reemplaza ese pene que le falta a la mujer, ¿no? Bueno, hay varios elementos muy interesantes. Adelante, Elena. Está ese nombre de mujer tan particular, tan relacionado con una flor aromática. Está el papel del olor, de los olores en el campo de la sexualidad. Todos sabemos lo importante de los olores en la sexualidad, a la vez que se reprime muchísimo. Sabemos que ese afán de muchas personas también por la higiene, por tapar los olores genitales, los olores del sudor, el uso de desodorantes o de colonias o perfumes, sirve para mostrar en exceso o en defecto la excitación que le produce el olor de otro humano. ¿De acuerdo? Y que tiene mucho que ver todo con el ámbito de la perversión y lo vamos a ir viendo. ¿Por qué de la perversión? Por la exageración. Ah, ok. Porque la perversión no tiene elementos diferentes a lo que sea la sexualidad normal, pero hay una detención exagerada en una particularidad que tiene que tener la situación o el objeto y esa particularidad llama toda la atención del perverso. Es decir, que el encuentro sexual normal no le llama, no le resulta atractivo. Que busca un goce ajeno a todo el amplio abanico del campo de la sexualidad. Sabemos que la reproducción o el coitu es una parte de la sexualidad, pero la normalidad tiene muchos más abanicos. El perverso se queda con un pequeño ramo del abanico y algo encubre su perversión, pero lo vamos a ver más adelante. Quería también adelantar el papel del pie, que es una cosa que tiene mucho que ver con el fetichismo, sabemos, pero también que otras culturas han enfatizado muchísimo por desplazamiento del órgano sexual femenino, lo han desplazado al papel del pie femenino y de esa manera lo han mitificado, le ponían zapatos a las culturas orientales para mantenerlo pequeño. Bueno, y los tacones en la cultura occidental. Exactamente. Entonces es un órgano altamente erotizado y fíjate que la sexualidad normal es un gran desconocido también, los pies. Entonces, porque sí, pueden servir para dar una patada para someter al otro o para estimular como órgano sexual a tu pareja, en tanto tienen una gran sensibilidad, pero está bastante también eso, como apartada del papel del encuentro sexual con el otro. Un amplio abanico que nos presenta Yasmín, pero que nos va a hablar de esa particularidad de las perversiones, una de ellas es el fetichismo, que es curioso que los fetichistas o los perversos, pese a ser un padecimiento que determina su satisfacción sexual y su vida en pareja, no son frecuentadores de las consultas de psicoanálisis, es decir, que les cuesta muchísimo aceptar que requieren un tratamiento, que tienen que transformar algo en ellos. Sí, porque si siguen el pie siempre, pues tienen satisfacción cada vez que se encuentran con el pie. Entonces, no necesitan, digamos, una modificación si tienen satisfacción, pero tienen la satisfacción de una sola manera. Es decir, que también podemos pensar que en su vida es lo mismo, no solamente en la sexualidad, sino que en muchos otros ámbitos de su vida va a ser... Están empobrecidos. Exacto. Limitados. Limitados por la necesidad de siempre encontrarse con ese fetiche para poder... Y que ese fetiche, el fetiche, reemplaza para el hombre encontrar en el otro un objeto, en la mujer un objeto fetiche, ¿no? Suelen ser los tacones, la braguita, un rasgo que le permita cubrir la ausencia de pene en la mujer. Claro. Es súper interesante, además, que acontezca esto en este espacio de la sexualidad femenina, porque el fetichista justamente se constituye, o el perverso se constituye, en esa complejidad de desarrollo de la sexualidad humana, que es el complejo de Edipo, y donde se posiciona en el lugar de no aceptar la castración, de no aceptar la diferencia sexual. Para el perverso no hay mujer, no acepta la diferencia. Aunque sea mujer, ojo, porque no es que uno, porque es mujer, entonces acepta que haya mujeres, que eso tampoco, es decir, que somos dos seres, dos razas diferentes, como decía Menaza el otro día, dos razas diferentes que viven en un mismo cuerpo, ¿no? Es decir, en un mismo psiquismo, más bien. Entonces, esa complejidad. Pero, efectivamente, es pasar, es decir, que siguen en la sexualidad infantil. Exactamente, que creo que le podríamos estar un poco dificultando la comprensión a Yasmin o al resto de los oyentes, cuando lo que queremos decir es eso, que una situación de perversión sexual, más allá de que pueda afectar o no al disfrute de la pareja y a la convivencia de esas personas, supone la permanencia, a nivel inconsciente, a nivel del psiquismo, en una sexualidad infantil. Es decir, que todavía no ha podido lo que puede un adulto. Todavía no puede estar en el mundo como un adulto, como un hombre, mujer, que se relaciona con otros hombres y mujeres, con eso que decimos que no se trata de los genitales, sino se trata de los psiquismos que se van a relacionar. Y ahí el abanico está totalmente abierto para un adulto, el que le permita también su moral, evidentemente. Pero el perverso se encuentra con esta problemática, que es un niño que no quiere crecer, que no quiere aceptar una ley, que la transgrede. Entonces, claro, uno no se puede fiar mucho de un perverso. Claro, porque el perverso se salta a la ley. Las relaciones humanas están establecidas en base a leyes o pactos. Claro, más allá de que cometamos errores o que nos separemos en el transcurso de la vida, podamos decidir tomar otros caminos, los pactos están para cumplirlos. Sí, para respetarlos, por lo menos de vez en cuando. Exactamente. Entonces, vamos a ver que Yamin tenía alguna pregunta más. Dice, ¿puede una mujer de verdad disfrutar ejerciendo este control con algo hasta ahora tan insignificante como un pie desnudo? Bueno, ha dicho antes Clemence que las mujeres también pueden ser perversas. Es decir, que también puede haber una restricción de su normalidad sexual por un rechazo a su sexualidad femenina, por un rechazo a la posibilidad de que no van a tener pene, de que no van a tener eso que atribuyen, porque en realidad es una atribución fálica, es atribuir que el otro, que hay un otro que puede todo, hay un otro que no se equivoca, hay un otro perfecto, que todos tenemos un afán de compararnos con la perfección, de maltratarnos, porque pensamos que hay un humano perfecto y nosotros somos imperfectos. Cuando aceptamos la mortalidad, y ahí menaza, tenemos un ejemplo vivo, cuando aceptamos que nos equivocamos, que la vida es esta y es más fácil de lo que uno cree si uno la deja vivir, es una aceptación de las diferencias humanas. Es una aceptación de que ninguna persona es igual a otra persona, que no te tiene que gustar o no para poder respetarla. Entonces, claro, en el ámbito de la sexualidad tenemos que ver si esa pareja respeta también tus deseos o tus gustos. Porque, claro, una cosa es que tú no le hagas al otro lo que no quiere hacer, pero tú también tienes deseos. No puedes quedar insatisfecho en la relación con tu pareja. O hay dos posibilidades, o más, o también uno va a necesitar, para no ser un perverso igual o un insatisfecho, buscar otras relaciones. ¿Por qué? Porque, bueno, su pareja puede ser así. O ya a mí le puede gustar ahora desarrollar su sexualidad de esa manera, pero que no sabemos si restringiéndose el camino de la salud o del bienestar o planteándose que hay más campos que la perfección. La perfección. Claro. La perfección es un error. Uno puede decir, bueno, te acepto que eres imperfecto, querido, etc. Pero otra cosa es que uno llegue a realizar, porque, claro, plantean como en las películas, ¿no? Ahora el acto sexual es una representación tal que no se parece a un acto sexual. La sexualidad es todo el tiempo, decía Menaza también, ¿no? De que me levanto a la mañana hasta que me voy a dormir. Pero tiene que pasarme, no la puedo querer controlar. El problema es repetir la misma escena siempre. Claro. Esa misma manera de gozar. Claro, sé que tengo goce ahí y entonces repito esa forma, claro, que controlar al otro con un pie, ¿no? Parece que sí. Está chupado. Es una tentación. Pero le recomendamos a Yasmín que comience su tratamiento psicoanalítico. Decimos tratamiento porque es una relación, tiene unas pautas. No puede ser de cualquier manera, no es una relación amistosa, sino que es una relación profesional, terapéutica, que tiene unas condiciones sencillas, pero que son importantes cumplir. Y es ese trabajo para que tú puedas descubrir tu sexualidad. Puedas aprender a convivir con quien deseas y dejar de desear cosas que son perjudiciales para ti, que también nos pasa a los humanos. Les recomendamos el psicoanálisis para todos. Los más de 100 millones de personas en el mundo están agradecidas al psicoanálisis. Claro que 100 millones de personas ya han tenido acceso a un diván. Así que nos pueden escribir si desean más información sobre las consultas. ¿A dónde nos pueden escribir? ¿Y hay alguna pregunta más? Sí, pero creo que ya la hemos contestado, pero vamos a ver. ¿Por qué a la mayoría de las mujeres nos resulta tan incómodo tener literalmente a un hombre a nuestros pies? Y catalogamos eso como raro o incluso perverso. A ver, Clemos, ¿tú qué le dirías? Bueno, hemos dicho ya que perverso sí lo es, pero lo es porque es de una sola manera. Hemos dicho, más allá de cualquiera que sea la manera, cuando es siempre la misma, es algo perverso. Además, qué aburrido. Efectivamente, pero bueno, sí llega a la satisfacción, pero yo creo que se termina también apagando. ¿Cómo puede tener un ser humano en sus pies? Y bueno, también es una ilusión. Yo creo que es una ilusión porque el otro también acepta acepta esa dominación. Es que es una relación que está con la mamá, no está con una mujer, está con una madre, una madre además idealizada, una madre que lo puede todo, que lo hace todo bien. Entonces, claro, uno se deja... Ahí ya deja de ser atractivo. Una mamá con un hijo que uno en lugar de ser tu pareja se está relacionando con su madre fálica, es terrible. Bueno, es terrible. Es una manera de relacionarse. Digamos lo mismo que se puede otras maneras. Y después también es que ella se borra como mujer. Ella no es una mujer. Entonces, por eso que es incómodo, como tú dices, Jasmine, en el sentido que, ¿por qué? Porque ya, ¿dónde está la mujer? ¿Dónde está Jasmine? Es que no, no está. No está. Fue borrada en ese... Sería una pena, Jasmine, que seguro que debes ser una mujer magnífica que desaparezcas. Bueno, que sea de esa sola forma, porque claro, es solo una sola faceta de ella cuando tiene miles y miles y miles de facetas por descubrir. Jasmine, por favor, conéctate en Facebook a la cuenta de Miguel Oscar Menaza y no te pierdas esas transmisiones en directo, en vídeo, para poder verlo y seguir escuchando la sexualidad femenina para que existas. Muy bien. ¿Seguimos el próximo día? Seguimos el próximo día. Hasta muy pronto. Un abrazo a todos. La sexualidad femenina. Un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Esto es la radio. La vida se compone de innumerables pasos que a veces no sabemos a dónde dirigir. Psicoanalizarse es abrir un espacio en tu vida para vivir mejor los años futuros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!